Coise ya no le brotas, choy tobo y sacho mas, coise ya no le asal mas. Coise ya no le brotas, así no cari comas, poncho daima con amor. Coise ya no le brotas, así no cari comas, poncho daima con amor. Coise ya no le brotas, choy tobo y sacho mas, coise ya no le asal mas. Coise ya no le brotas, choy tobo y sacho mas, coise ya no le asal mas. Coise ya no le brotas, choy tobo y sacho mas, coise ya no le asal mas. Coise ya no le asal mas, coise ya no le asal mas. Coise ya no le brotas, choy tobo y sacho mas, coise ya no le asal mas. Coise ya no le asal mas, coise ya no le asal mas, coise ya no le asal mas. Coise ya no le asal mas. Coise ya no le brotas, choy tobo y sacho mas, coise ya no le asal mas. Hoy se ya no te brota, así no caldito más, como yo bailando el amor. Hoy se ya no te brota, así no caldito más, como yo bailando el amor. Chopor, chopor, chopor. Chopor, chopor. Chopor, chopor. Chopor, chopor. Chopor, chopor. Chopor. Chopor, chopor. Chopor, chopor. Chopor, chopor. Chopor, chopor. Chopor, chopor. Chopor, chopor. 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 Chopor.